¿Por qué no? Coneja. ¿Qué? ¿Y los conejos se bañan en el río? No. ¿Qué no? Sí. ¿Usted no es una coneja? ¿Y qué es usted? ¿Una niña? No. Mmm. ¿Está hondo? No. Ok. Este es el río Guanahuma. Por la parte de Papayo. Entre medio de Papayo y Bezucar. La horqueta. Estamos aquí hoy es... Día de los padres. Venimos a comernos unos pollo por aquí. En tranquilidad total. Aquí no hay nadie. Aquí solo estamos nosotros. Debajo estamos... ¿Qué? Debajo estamos acá de pomos. Tranquilo, tío. Gracias, señor. Vamos a ver. Vamos a ver. De gallaretas no, de la vaina, de yaguase. Oh, yaguase. Es que él tiraba más. Él no apuntaba, él miraba el puntico de adelante, de cañón. Y si tú miras de aquí al puntico de cañón, ¿qué tú vas a pegar? Tienes que mirar el recto así, el puntico de cañón. Bueno, pues yo hago así. ¿Ustedes acuerdan de las dos gallaretas que estaban metiéndose una para el pruebo de malla y la otra iba aquí subiéndose? Yo no le cogí punterías nada, yo más o menos ahí. Cuando yo vi que estaba medio a medio, el chucho lo abalcaba ahí mismo poco. Si no es muy lejos. Si usted se deja, si usted es pedir control ahí, boticándole así. Se descontrola y el tiro se le va para arriba, se le clava más para abajo. La mía medio a medio. Yo creo más o menos que ya sé que el chucho la va a reventar ahí mismo, lo reviento. ¿Usted va a ver la toitolita que estaba seca? Cuando usted le tiró ahí, bote como que columpió así. Y no le hizo nada. No fue yo de ese día. La brita blástula en las rodillas. Me tiró y yo tenía que tirarla a la gallareta. Cuando el bote brinco para arriba, que me dio con el clavo ahí. ¿Y ya reparó el bote y estaba? Hay que reparar este que estaba un bandido. Está buen bote. Yo escondía mi peso de fibra. Lo tenía. Comen. ¿Y para no sé qué hicieron lo que hicieron? Venía ahí ya. A la primera casa que están allí. Pero había un muñeco así pintado. Yo de trapo, nunca lo quito. No me doy cuenta de esos muñecos ni. Ahí está la mata de manga. ¿Estás amenizando casi todo el momento? No, y más uno con dos atrás y un muchacho. Y yo me quedo vendiendo el camino. Yo me quedo montando la esposa suya atrás. Cuando veo que arranca para delante. Yo creo que se veía ahí abajo. Ese motor no tenía freno atrás. Ese es que lo bajaba hasta abajo y no frenaba. Yo lo pude ya sin frenas. No. 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 Aquí está el cucharón. Aquí está el cucharón. Dale para allá. Dale, ven. Dale. Ven. Está grabando. Yo creo. Grabando los recuerdos. Para que no se le encuentre. Venga, ves que hay un enfermo. Hay un enfermo. Hay un enfermo. Oh no, que no va a pasar. Y subir para arriba en esos. Ese motor patinando. Y eso como brinco. Y eso tirando un pie. Un canto. O sea, hacen unas. Dónde es. Que se hacen unas. Esos chino hicieron esas cosas más grandes. Esos chinos hicieron esa bayna más grande. ¿En qué? La máquina de esos. Esa gente. ¿O sea medio de las que no? Entonces, acá no hay una página de las que no llegamos hoy. El celular tiene cimiento. El celular tiene cimiento. ¿Puedo tomar aquí? ¿Ey qué? Es un iPhone suyo ¿Dónde hay? ¿Linya? ¿Linya, Ló? ¿Cómo se hace el palo? ¿Cómo se hace? ¿Puedo probar un palo para una pala? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar un palo para una pala? ¿Qué es lo que se inventa? ¿Qué es lo que se inventa? Ahí con ese palo, ¿sabes? Ahí con ese palo, ¿sabes? Estaba midiendo, vamos a ver si está ahí. ¿Qué es lo que se muen las opiniones? Sí. Donde era ahí, ¿no? ¡Eh, Light 3, 2, 1! Eran ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que quieres, salame? ¡Mami me gusta! y a mi tambien y a mi tambien y a mi tambien un gocío hay que separar un logro le cae un ramo a la paya marita jajajaj boca le cae un ramo, está llenado 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 vamos a cocinar la muchachita esta como viene la frita no